La felicidad es algo que todos queremos alcanzar. La felicidad es el objetivo por el cual todo ser humano hace algo en esta vida. Creo que lo que tenemos que aprender acerca de cómo llegar a la felicidad es que la tenemos aquí al lado a cada momento, en las cosas más sencillas. Y quizá tenemos que simplificarnos un poco para poder ser más felices. Ser feliz no está ligado al verbo tener. En nuestra sociedad nos hemos acostumbrado a creer que a través de la acumulación de cosas, de títulos, de lo que sea, de experiencias, vamos a ser felices. Y lo que uno va descubriendo a lo largo de la vida es que la felicidad está permanentemente en las cosas que hacemos todos los días. Solamente tenemos que conectarnos con eso, ser conscientes de la maravilla, del acto de vivir en cada sencilla experiencia que tengamos. El acto de vivir en cada sencilla experiencia que se segue. El acto de vivir en cada sencilla experiencia que tengamos la mente de vivir en cada sencilla experiencia. Gracias por ver el video.